pues ya está todo listadito mi gente ya unica ahí tenemos otra, miren mi gente que chulada pues ya está todo listadito mi gente ya únicamente pasaron los muchachos por un refresquito porque el sol estará muy bueno el día de hoy mi gente de las últimas paradas para salir hacia el punto de pesca mi gente el hielito no podía faltar volviendo termosísimo los calos vamos para allá aquel rumbo a ver que nos espera una excelente pesca señores pues bueno mi gente ya vamos hacia el punto de pesca estamos como a algunos treinta y tantos grados centígrados, hace un buen de calor y pues no sé si se alcanza a oír por el movimiento, la droga y el aire y todo eso pero espero que se queden hasta el final del video me regalen un like y se suscriban ¿Quieres una de esas wey? no viejo bueno mi gente pues hemos llegado al punto de pesca mi gente, así que vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda mi gente, venimos un lugar en el cual pues hay variedad de especies de peces lógicamente hay como robalo huevina y entre otras especies mi gente y como siempre se los digo en cada video mi gente muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan los chicos van a intentar hacer pesca en calle mi gente pues ahí están los los kayak de los muchachos el compa Chuy y yo pues vamos a tratar de pescar entre las rocas a ver que se nos pega a ver que sale me lo acababa de regalar mi esposa en el cumpleaños pero fue el que el que nos dio el gane de segundo lugar de orilla andale si es cierto bueno pues como soy el camarógrafo ya saben pues me tocó ir sin nada de peso vamos a ver que que sale que se nos pega y espero nos vaya muy bien y pues que les guste este tipo de videos también yo creo que ahí si vas a ocupar ayuda si dale un poquito aquí dale miren nada más que belleza de lugar mi gente que hermosas aguas imagínense nada más esos pecesotes que ha de ver ahí abajo como dicen por ahí uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz y pues aquí estamos en este bello lugar mi gente con los compas el compa Chuy el compa José Luis y el día de hoy nos acompaña una persona desde la capital de el bello estado de Tamaulipas el señorón Luis y a que no saben que este señor tiene un canal también en YouTube les invito que pasen por su canal por ahí les vamos a estar dejando el enlace en la descripción el señor Mexa Fishing que tal señor que tal lo tratan aquí los amigos no super excelente compadito aquí andamos a probar por primera vez el río de Alejo a ver que tal nos va claro que si espero y captures un gran robalote esperemos y señores que les cuento que este señor que nos ha acompañado en varios videos aquí en el canal ya cuenta con su canal en YouTube también para que vayan lo visiten y se suscriban mi gente aquí estamos con el señor José Luis como se llama tu canal? se llama Nego Fishing hay para que vayan y se suscriban para que vayan y se suscriban y disfruten de este bello deporte de la pesca ahí van a estar viendo especies como robalo tarpón huevina y lovinas algunos otros más mojarras y de todo un poco bobos y de lo que de lo que caiga señores bueno mi gente pues nosotros vamos a estar intentando pescar el día de hoy lo que es huevinas vamos a estar utilizando lo que es este curricán tipo mino como plateadito con color negro ahorita les voy a mostrar con que estarán pescando los chicos ay papá es bien bonito con que señuelo vas a estar tirando hermano con un señuelo que es especialmente bueno es para agua salada pero es paleta chica entonces este yo creo que me va a dar buenos robalos mira los puntitos es un yosuri el plan del día de hoy lo que es el compa Chuy y yo pues vamos a intentar pescar huevinas y lo que son los los muchachos José Luis del canal Nego Fishing una disculpa si no lo pronuncio bien igual por ahí se los voy a estar dejando ellos dos van a estar intentando pescar robalo y pues ahí está lo que es el señor Nego Fishing si pensaban que las mujeres eran las que más se tardaban arreglándose pues no mi gente están equivocados los pescadores son los que más tardan en arreglarse mi gente pues en el video anterior pudieron apreciar también imágenes de este bello lugar por ahí no tuve la oportunidad de grabarles lo que es la captura de las huevinas pero si les estuve presentando pues ahora si imágenes donde ahí en casa disfrutamos de ese riquísimo pescado de la huevina es pura carne se los recomiendo mucho en algunos lugares pues le llaman también como dormilón mi gente creo que sí por ahí por ahí en lugares de Sudamérica por ahí corríjame si me equivoco pues bueno mi gente inicia la travesía cuatro pescadores en el Amazonas intentando capturar el pez de su vida allá como estábamos metidillos la vez anterior no me yo diría que nos fuéramos de aquel lado directo como pueden apreciar pues si tenemos que caminar un poquitín entre la hierba entre el monte porque lo que buscamos es ir y aprovechar lo que es esa corriente el agua en la cual creemos o esperamos que pueda haber algunos peces como la huevina y mire como está aquí la podríamos decir que la estructura de pesca hay palizada hay palos pero pues nosotros lo que queremos es irnos hacia aquel lado donde está la corriente nada más hermoso pues Chuy ya pudo sentir por ahí el ataque de una huevina se le zafó ahí está mi gente que les parece este bello lugar miren nada más chulada mi gente ahí está por donde por donde por acá pues espero y les gusta este tipo de video estas aventurillas que nos aventamos con los camaradas de la pesca les mando un saludo les mando un abrazo y disculpen si no sostengo de manera correcta la cámara pero voy con la caña chaleco y la mochila que traemos ahí con señuelos mi gente ahí está mi gente primer tiro mi gente una huevina este es el pez que les comenté del video anterior en el cual estuvimos cocinándoles por ahí igual si no han visto ese video se los voy a estar dejando ahí en la descripción miren que tal estos son pura carne mi gente bien sabrosos estos pues no los liberamos porque pues estos se comen se llevan para la familia son pura carne ahí está mi gente riquísimo chaleco vamos a probar fuerte aquí de este lado ahí tenemos otra captura mi gente probablemente no se vio en el momento de la captura pero ahí está otra huevina la número 2 bendito Dios nos andamos echando una buena divertida con los con los amigos de la pesca ahí está una huevinita en otros países le llaman dormilón ahí está miren mi gente que chulada ahí está qué les parece déjame tu comentario ahí en la caja de los comentarios y coméntanos desde qué parte o desde qué lugar nos ves ya me cansé es que está canijo pasar por aquí entre las piedras aunque usted no crea está bien resbaloso y pues ahora sí que el celular con el que grabamos pues no es contra el agua pero ahí la andamos dando mi gente miren aquí me gustó este lugarcito vamos a ver que que se nos pega aquí y pues qué les parece el lugar mi gente miren nada más qué chulada de paisaje mi gente qué hermoso qué bonito miren nada más son aproximadamente las seis de la tarde hace solecito claro que sí pero pues está pasable en comparación de ocasiones anteriores mi gente miren nada más el escarote allá al fondo el cerro del Bernal emblema de el hermoso estado de Tambuliclas ahí anda el compa chuy ya lleva unas buenas capturas al parecer lleva huevinas también miren nada más qué bello paisaje mi gente ahí está qué tal ya que el equipo con el que contamos por ahora y las condiciones no nos permite que los lleve hasta aquella parte porque hay muchas piedras muy resbalosas y no quiero arriesgar el equipo con el cual he dicho y grabo para ustedes estos videos así que mi gente los voy a estar dejando por aquí un segundo vamos a ver qué se nos pega si hay peces se los voy a estar mostrando por aquí y también vamos a estar viendo cómo les fue a los camaradas mi gente si usted no está suscrita o suscrito a este canal pues le invito a que se suscriba y me dé la oportunidad de mostrarles estas aventuras por aquí y pues también un agradecimiento especial a la gente nueva a las personas nuevas que han estado llegando al final muchas gracias un abrazo que Dios los bendiga pues vamos a darle mi gente ahí está la tercera mi gente otra huevinita qué les parece ahí está desafortunadamente como creo que por ahí ya nos queda poca pila decidí no prender el celular para grabar pero ahí está otra qué les parece ahí está espero y les haya gustado este tipo de aventuras estuvo difícil por ahí están los muchachos ya guardando el equipo las cosas vamos a darle por ahí les voy a dejar el enlace del canal de cada uno de ellos para que vayan y los visiten y disfruten de más aventuras de pesca y pues como siempre se los digo mi gente muchas gracias por todo el apoyo chao nos vemos en el próximo vlog que Dios los bendiga y Gracias por ver el video.